Es clave que nosotros, les jóvenes, también nos cuidemos. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia. Por decisión del presidente Javier Milei, se va a prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. No se va a poder utilizar la letra E, la roba, la X y la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Pedirle si puede argumentar, por favor, la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo. Digo, una cosa es prohibir su obligatoriedad. ¿Esto es cuánto fue? Y otra, prohibir un lenguaje que se supone que contempla a todos los sectores. El lenguaje que contempla a todos los sectores es la lengua castellana, es el español, así que no veo por qué. Pero es otro debate. Hay sectores que no se sienten contemplados. Bueno, es un debate en el cual nosotros no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar, el español me lo permite decir presidente. Ya me dijo ente, es presidenta. Señora Presidente. Muchas gracias, señora Presidente. Es clave que nosotros le... Así que... Presidente. Like. Le damos like, le damos like. Me gustó. Pero como saben, no voy a opinar de política. No, 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 no Gracias.